El siguiente video fue realizado de acuerdo a las normas establecidas por el estado de ebriedad y avalado por su gobernador. Los personajes aquí expuestos son producto de la noche de Canazá y Chévez. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. El siguiente video fue realizado de acuerdo a las normas establecidas por la noche de Canazá y Chévez. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Comenzar con su historia de que fue a explorar y que casi encuentra el sagrado frial en la punta de un cometa que pasaba por el lado oscuro de la luna. Increíble. Y cuando el señor vino a saludar al que le habló en otro idioma pero él entendió. Es genial. Ni fu, ni fa, ni fu, ni fa, bla, 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 bla. Ni fu, ni fa, ni fu, ni fa. Ni fu, 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 ni fu ¡Hey! ¡Hey! Cuando estreche la mano de Dios Cuando nave del hombre es a Nueva York La siguiente semana firme el tratado de Versalles Dentro de un vagón Abracé los cinco continentes antes de su separación Y después los logré reunir para que dieran un concierto en México Hago la paz, hago la guerra Cada que yo quiero, hago lo que quiera ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez!